Entonces ustedes pues acá nosotros con otro video más, esperando siempre que les guste nuestro contenido y deseándoles que ustedes la estén pasando también a lo máximo como la estoy pasando yo. Muy bien, pues por acá me encuentro en este hogar de mi paciente pues dándoles las gracias a Dios primeramente que ella ya regresó del hospital. A como se han dado ustedes cuenta que yo les he explicado en varios videos que yo no tengo autorización de atender primigestas y bueno pues esta era una niña primigesta y yo lo que hice fue rapidito de inmediato referirla al hospital. Unas dirán, ¿por qué? Por la razón de que no daba. Va dolorcito, medio dolorcito, medio contracciones, ¿verdad? Y no daba. Como decirles cuando, hay unas personas que me preguntan en los comentarios cómo usted se da cuenta si fuera una cesárea o cómo le hace. Pues uno, ¿verdad? Como comadrona capacitada que uno es, pues entonces uno se pone los guantes y uno la evalúa. En evaluación ahí pues uno puede ver si pueden hacer, ¿cómo les quisiera decir? Si pueden hacer normal, un parto normal o una cesárea. Pues uno se da cuenta porque desde cuando ellos le llaman a uno de emergencia pues uno viene y lo primero que uno hace es evaluar la edad. Entonces después de que uno las evalúa, pues uno les echa de ver si son cerradas de agujas o los puntos van caminando o no van caminando a las contracciones. Y en cambio esta muchachita pues no dio. Entonces de emergencia, yo la vine a ver, pues yo les dije a ellos pues hay que referirlas de emergencia y al hospital se la llevaron, ¿verdad? La llevaron al hospital de Piquizate pero ahí no la atendieron, la refirieron de emergencia para el hospital de Mazatelán. Entonces me han hablado a mí que le viniera a curar la cesárea y que le venga a curar el humbillito y por eso yo acá traigo mi material para más que todo el desinfectante, gasas, algodón y todo, ¿verdad? Entonces ahorita voy a curarle la cesárea y luego el humbillito y mirar, ¿verdad? Que todo esté al 100, ¿verdad? Sí, pues. Me extraña, ¿verdad? Entonces gracias a Dios todo va normal, todo va bien. Desde cuando ella vino al hospital pues me mandaron a llamar y bueno pues yo sin dudar, ¿verdad? Porque es mi trabajo y es mi paciente, yo vengo acá con ella, acabo de llegar de la capacitación porque hoy nos tocó capacitación, entonces ahí estuvimos en el puesto de salud y solo llegué a almorzar y luego me vine a ver mis pacientes. ¿Y fue a ver a Cancha usted? Sí, fui a ver a Canchita, de allá vengo ahorita también a ver a Canchita y luego de ver a Canchita. Canchita también se fue, pero ella para el sanatorio. Sí, pues, ahí le hicieron su cesárea, ¿eh? Sí, porque ella se fue para Canchita también se fue referida para Santa y ahí no la atendieron y luego ella en vez de irse para el hospital nacional se fue para la San José. Es un sanatorio muy, muy excelente, ¿verdad? Sí, pues. Entonces por esa razón es de que ahorita me ven acá, pero... Bueno, pues como pueden ver, ahí lo dejo con... De repente va a andar en uno este, esos ustedes... Va a andar volando. Ah, claro que no, yo no. Entonces voy para allá y ahí los dejo con... Va a andar volando. De repente va a andar en un avión, ay no. Bueno, amigos, como pueden ver, ahorita mi madre va a curar lo que es una cesárea y un ombligo. No entramos por el motivo de que a la familia no le gusta que la graben. Entonces por ese motivo, solo por acá afuera iniciamos el video. Pues esperando en Dios, ¿verdad? Que todos estén bien. Nuestros queridos suscriptores, un fuerte abrazo hasta la distancia. Y para toditos, toditos, muchas bendiciones en sus labores. Porque todas las personas que están trabajando, pues se les desea que salgan bien de sus trabajos. Cuando salen de sus casas, hacia su trabajo, pues que Dios vaya con ustedes. Y en todo momento, pues como pueden ver, pues por acá andamos nosotros hoy caminando. Todo lo que es... Por acá está bien solo, amigos. Miren, aquí andamos casi cerca de lo que es el cementerio de acá de la Matillo. Como pueden ver, aquí solo como potreritos hay. Por ahí andan unas gallinitas y un gallito también. Pues todo por acá nos caminamos nosotros con mi mamá. Por acá pueden ver, está todo. Está bien solo por acá, amigos. También un fuerte abrazo. Y muchos besitos a nuestras queridas suscriptoras. Así como Patricia Sánchez, Karina. Y todas nuestras suscriptoras que se nos olvida a veces el nombre, pero es mejor decir todas por nombre. Bendiciones también a nuestros queridos suscriptores. A nuestras suscriptoras. Fuertes abrazos para ellas y bendiciones, ¿verdad? Y todas las suscriptoras también que nos mandan abrazos a nosotros. Bendiciones para ellas, para su familia, para todos por nombre. Pues como pueden ver aquí mostrándoles un poco de nuestro trabajo. Pues por acá andamos nosotros caminando. Como pueden ver, por acá casi no hay casa, amigos. Por acá está bien solito. Pero por acá andamos nosotros. Está corriendo un poco de aire. Ay, bien fresco se mira. Bien fresco se mira, digo, bien fresco se siente. Bien bonito se mira donde se menean las hojas de los árboles. Y así como por allá ven esta distancia para allá está lo que es, lo que es el cementerio. Como pueden ver, miren por allá ya se mira bien oscuro, como que si va a llover. Porque ya para este lado ya está más, se ve más claro. Ay, por aquí casi no se mira el cielo por los árboles. Pero lo que es acá sí ya se ve bien, bien oscuro, como que si ya quiere llover. Bueno, como pueden ver ya viene. Me deslate un poquito. La señora me regaló unos pescados, criollos pues, de río. Entonces por esa razón es que me deslate un poquito. Por eso me viste a pasar para allá. Porque ella me dijo, venga, me dijo, le voy a dar uno de sus pescados. Me dijo, gracias, le dije yo. Y ahorita que llegue a la casa lo puede hacer fritos. Entonces, muy bien, pero estoy sudando. En realidad que esto está duro, dijo. El calor, demasiado. Pero oiga, ya va a llover. Sí. Acá voy a poner esto. Pues, yo me alegro mucho porque el ombliguito del bebé está bien, excelente. También la cesárea no está nada de infectada. Está bien. ¿Verdad que sí? Porque cuando una cesárea se pone así como que está infectada, lo que pasa es que el área de la cesárea se pone así roja. Sí, fue. Entonces, el día no. El día, media vez yo la desinfecto bien, está excelente. Sí, fue. Y saludando también a toda mi gente linda, ¿verdad? De diferentes países donde ven mis contenidos. Que Dios les bendiga por esos likes que me dejan, pues. Muchísimas gracias, bendiciones. Y también, como yo digo, un fuerte abrazo para todos hacia la distancia. Y bueno, pues, les vamos a ir mostrando lo que es el camino que nosotros pasamos con Gladys, ¿verdad? Porque Gladys, andamos con ella en moto, pues, ella ahora anda manejando, ¿verdad? Y ahí les vamos a mostrar más adelante cómo son los caminos de acá de Jabalí. Muy bien, amigos, así es como vamos. Cuidado Gladys. Nos vamos a caer ahí despacito siempre. Miren todo lo que es naturaleza. Estamos en el caño, vamos a ver lo más de cesárea. Y cada vez que nosotros venimos por acá, pues, Gladys baja sus piecitos y se lava sus... Porque miren cómo están. Sí, cómo se ven. Entonces me gusta mojarme los pies. Seguimos continuando nuestro camino. Si se mueve por acá, pues, mis disculpas ahí. Yo les quiero mostrar dónde son mis andancias más que todo. Aquí ando por el cantón El Amatío. También de Jabalí, pero por el cantón El Amatío. Entonces, pues, ahí hay muchas piedrecitas. Y ahí hay muchos cocos. Seguimos mostrando lo que es la calle. Ya viene el agüita. Ya viene el agua. Sí. Es algo que está más ligero, digo. Aquí viene el... Esa agüita. Sí, está llorista. Sí, ya está llorista. Sí, ya está llorista. Vean, ya está llorista. Vean, ya está llorista. Porque ahí viene el agüita ya. Muy bien, amigos. Deseándoles que la pasen muy bien, verdad. Que así me desvía. Nos vemos en el próximo video. Y esperando que les guste. Hasta el próximo video, amigos. Bendiciones.